Hola que tal amigos de Gluck, bienvenidos al resumen semanal de Hexatlón México, antes de comenzar este video te pido que le des clic al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Para empezar, otra semana más y otra semana menos para que Hexatlón México llegue a la final y podamos finalmente conocer a quien se llevará ese premio. Algunos atletas de Hexatlón, aunque no lo han dicho, han concursado en el Rarity por el premio económico, sin embargo, no es el caso de Mati. Mati Álvarez comentó que preferiría solo el trofeo de campeones antes que el dinero. Durante la batalla por la segunda supervivencia, los atletas hablaron sobre qué los mueve a triunfar y el significado de esta aventura para ellos. Mati habló sobre cómo se sentía y dijo que en ese lugar había conocido a gente muy valiosa, como es el caso de Mau Wow. La campeona de la tercera temporada afirmó que valoraba el sacrificio, la entrega y todo lo que ha aprendido y que el trofeo de Hexatlón México en sus manos lo representaría muy bien. Cuando me mentalizo algo es difícil que alguien me saque del renglón. Sin duda alguna, si me dieran a escoger entre el premio del millón de pesos y el trofeo, me quedo con el trofeo. Prefiero que no me den nada, pero por el simple hecho del mérito y de todo el sacrificio que he dedicado desde el día uno de mis dos temporadas, quiero llevarme ese pedazo de metal a casa. ¿Crees que Mati Álvarez desprecia el millón de pesos si gana el trofeo? ¿Tú qué opinas al respecto? Por otro lado, durante la competencia se regalaron dos autos, situación que ha puesto a los atletas a competir más de lo normal. En esta ocasión los titanes esperaban que la suerte les beneficiara, sin embargo no fue así. Aunque los rojos han ganado la fortaleza, Pato Araujo ha demostrado frustración durante las competencias. En la última prueba por el segundo automóvil, el futbolista se mostró cansado y molesto ante la pérdida de este segundo vehículo. Sin embargo, este comportamiento no se quedó únicamente en el circuito, sino que además se vio reflejado hacia Sudikey. Sudikey intentó acercarse hacia Pato y él simplemente la rechazó provocando así la tristeza y las lágrimas de la velocista. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que esto fue algo totalmente innecesario por parte de Pato? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y amigos de Gluck, en 26 semanas de juego, Mati Álvarez demuestra ser la competidora más fuerte que actualmente recorre las pistas de Hexatlón México. Sin embargo, el desgaste emocional que sufre el atleta le originan importantes bajas de ánimo que incluso en una ocasión la hicieron romper en llanto. En los duelos anteriores la representante de Titanes entró al campo con una actitud desconcentrada y sin la fuerza con la que comúnmente sale a disfrutar estas justas. La participante explicó que el verdadero motivo de su aflicción se debe a la soledad de no tener a nadie acompañándola, pues dijo extrañar su vida junto a sus seres queridos. En una declaración, Mati reveló que asistió a la cuarta temporada de Hexatlón México en busca de perseguir sus sueños. No obstante, la contendiente agregó que su meta de convertirse nuevamente en campeona le podría costar su relación amorosa. Vine aquí a Hexatlón a apostar por mis sueños. No sé si por venir aquí perdí mi relación. No lo sé. Antes de entrar al reality, la deportista inició un noviazgo con Irene San Pedro, joven originaria de España con la que posiblemente terminó su relación durante el tiempo que ha permanecido en la batalla. Vaya que para nuestros atletas estar lejos de sus seres queridos es muy difícil. No todo se trata de deporte y medallas. No todo se trata de retos y sueños. También los sentimientos forman parte muy importante de esta competencia. Las lesiones no son nuevas en Hexatlón y menos a esta altura del reality. Ahora fue Cassandra, quien tiene una lesión en el dedo misma que no le ha permitido competir en tiempo real. Cassandra es la atleta con mayor porcentaje dentro del reality show para héroes y por ende, quien puede darle la batalla a Mati en una posible gran final. Asimismo se habló de una lesión de Mati Álvarez, aunque aseguraron que se encuentra mejor y ella ya podría competir en tiempo real. Caso contrario, con Asensio. Sin duda, las lesiones en una competencia como esta están a la orden del día. Y por último, la última semana fue azul en su mayoría, pues a pesar de que Titanes ganó el duelo de los enigmas y Mati Álvarez ganará el juego de la fama, las fortalezas y la batalla colosal donde un segundo auto fue puesto en juego fueron los héroes los victoriosos. Por otra parte, también nos hemos dado cuenta de que la presión por ganar y el estar semanas sin comunicados con el mundo exterior, está produciendo estragos en los atletas. Un claro ejemplo fue lo ocurrido con Pato y con Soudikey, pues la pareja discutió fuertemente por un berrinche del futbolista. Además, en la recta final de esta temporada de Hexatlón, las lesiones también han aparecido. Se han hablado en la semana de que Mati y Cassandra están lesionadas, pero quizá sea Pascal Nadaud el atleta en el peor estado físico, luego de revelarle a todos que tiene una gran lesión en la espalda. Por ello, fue eliminado el domingo 28 de febrero. A estas alturas, ¿quién crees que serán los finalistas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Hexatlón. También, si quieres conocer todo acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 ¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos al resumen semanal de Masterchef México. Antes de comenzar este video, te pido que le des click al botón de suscribirse y a la campanita, para que cada que subamos un nuevo video, YouTube te notifique y no te pierdas absolutamente de nada. Y bueno, tras 8 temporadas, Masterchef México está a punto de cerrar su edición con 6 participantes. Después de la eliminación de este 19 de febrero, se reducirá a 5. A Masterchef México le restan 3 programas y tomando eso en cuenta, sería el próximo 5 de marzo, cuando el reality de cocina llegue a su fin, al menos por esta temporada. ¿Tú ya tienes a tu favorito? El viernes de eliminación, el juez invitado fue el chef Fernando Estabel, quien pidió a los integrantes de la competencia realizar Socona y la Lunes y Victoria Sponge Cake para los comensales invitados. Posteriormente, tras la competencia, Adriana y Herubiel subieron al balcón por cocinar los mejores platillos de la competencia, además de ser elegidos para competir por el primer finalista de la noche. En el reto de eliminación, los jueces dieron a conocer que Rolando y Meche podrían subir al balcón junto a sus compañeros del reality show. En el reto de eliminación, los jueces debían elegir entre David o Eitzel como el eliminado de la noche, algo que mantuvo en suspenso a los fanáticos por algunos minutos. Finalmente, los jueces eligieron a David Albiter como el eliminado de la noche, que hizo como postre un platillo y llamado, si no adelgazas, no hay fiesta. Aunque el nombre del platillo causó gracia a los jueces y consistía en unos macarrones rellenos de Carnage Day chocolate amargo, fueron los chefs quienes mencionaron que aunque tenía buen sabor, le faltó un poco de tiempo en el horno. Para muchos fanáticos, David pudo ser uno de los elegidos para ganar, sin embargo, este viernes fue elegido como el eliminado de la noche. ¿Qué te parece? ¿Crees que David merecía salir de la competencia estando tan cerca del final? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Pero definitivamente la eliminación de David no fue lo peor de la noche. Esta temporada de Masterchef México se ha visto marcada por la polémica desde antes de su inicio, pues se decía, entre otras muchas cosas, que la producción ya tenía lista a la ganadora del reality. Ella es, según los spoilers, Adriana Salcedo. ¿Es una gran cocinera? Es cuestionable, pero la producción de Masterchef peca de favoritismo hacia ella. Un posible fraude a Eruviel Sosa el viernes pasado lo confirmaría. Y esta es la historia. En el capítulo del viernes pasado 19 de febrero, se realizó una batalla por el pase a la final entre Adriana Salcedo y el polémico Eruviel Sosa. Los cocineros hicieron uno de sus mejores platos para impresionar a los chefs, pero solo uno de ellos merecía estar en la gran final del reality. El momento llegó y como es costumbre, los jueces deliberaron ante las cámaras. Sobre el platillo de Eruviel, todos hablaron maravillas. Sin embargo, el chef invitado de aquella noche, Fernando Stobel, dijo que su plato tenía manchas de dedos y que no podía permitir un error así. Había que esperar entonces a que los chefs probaran el platillo de Adriana. Al contrario de lo que ocurrió con el del panda, los jueces dieron muy malos comentarios hacia el platillo de la concursante y parecía que el puré que presentó estaba demasiado salado. Sin embargo, por una extraña casualidad del destino, la que ganó en el pase a la final fue la mismísima Adriana. Eruviel no había escuchado los comentarios de los jueces y pensó que de hecho, el plato de su rival había sido mejor que el suyo. Pero sorpresa se llevó al enterarse que su platillo había sido mejor calificado por los chefs que el de la misma Adriana. Fue en una entrevista para el canal Masterman MX que Eruviel dijo sentirse contrariado luego de las acciones de los chefs y de su deliberación, pues él y todo México sabían que él se tenía que haber instalado ya en la final de MasterChef México. El pasado es uno de los episodios más polémicos del show, ya que a todas luces, según los fans, se percibe un gran fraude por parte de la producción y el favoritismo hacia Adriana, de quien se rumora será la gran campeona de MasterChef México. ¿Tú qué opinas? ¿Realmente hubo fraude? ¿Será que la producción tiene a su consentida y ganadora ya seleccionada desde un principio? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y por último, ya que andamos en el tema de Adriana Salcedo, la polémica no termina ahí, pues surgieron los rumores de un posible castigo para ella. Previa a que avanzara el reality, la hermana de Adriana publicó un boleto de avión donde confirma que su hermana estaría en la final. No es por presumir, pero sí les presumo. No es algo que se dé muy seguido. Agregó una descripción en donde exhibió una fotografía con los detalles del vuelo. Luego del escándalo, hubo rumores de que la televisora demandaría a las responsables o bien haría lo posible para quitarle el título de ganadora. Posteriormente hubo teorías de que la final de MasterChef sería regrabada sin que el resultado fuera alterado. Esta opción fue descartada. La última opción es no entregarle el premio económico a Adriana, pues la producción continúa molesta por sus declaraciones y la filtración de su hermana. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Las teorías son ciertas? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Y bueno amigos de Gluck, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó este video, no olvides compartirlo con toda la comunidad de Chefs. También, si quieres conocer toda la cobertura que tenemos acerca de este reality show, no olvides visitar el sitio www.gluck.mx. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!